La verdad. ¿Acaso uno de los bienes más escasos y más preciados del mundo? Mitos, mentiras, falsas creencias, son los obstáculos que han hecho que la verdad se vuelva oscura y han cegado a la humanidad a través de los siglos. Sin embargo, la falsedad es débil ante la poderosa luz del conocimiento. Uno de esos faros de luz es La Verdad Oculta Radio TV. Programa de investigación y divulgación de información relacionada con las conspiraciones. Tema 1. Vive extraterrestre. Religión. Control mental. Esclavitud moderna, entre otros. Tendremos comentarios y entrevistas con los expertos de los temas a tratar. Pondremos en la mesa teorías probables, análisis, investigaciones, todo en búsqueda de La Verdad Oculta. La Verdad Oculta Radio TV. Producido y conducido por Javier Zampallo. Este es un programa grabado y transmitido desde Monterrey, Nuevo León, México, para el mundo. Hola, gente de aquí, de Monterrey, para el mundo, como decimos aquí en el norte. Desde Regio Vivo, Humberto Sánchez Campos, de Humanidad Extraterrestre. El día de hoy vamos a tocar un tema, pues que ha dado vuelta por todo el mundo. Es un tema de este señor controvertido, a veces ácido en sus respuestas, a veces, como quien dice, como una trucha enjabonada, lo quieren agarrar y se resbala. Ahí anda dando muchas vueltas. Es un señor originario de la Ciudad de México que se llama José Jaime Maussan. Y él hace días, o ya hace unas dos semanas por ahí, tocó un tema, pues, muy interesante y a la vez un tema incandescente, porque ha saltado chispas, como lo dicen por ahí. Y aquí tenemos el día de hoy a uno de los investigadores más importantes de por estos lugares, y ya creciendo y creciendo cada vez más como la espuma, Javier Zampallo. Y él nos va a explicar con sus teorías, con sus puntos de vista, con su información, con su camino que tiene y su trayectoria, referente a un evento que tuvo efecto hace, bueno, un tempecito, en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, donde el señor Juan, ¿qué? José Jaime Maussan estuvo promocionando como un año antes, por ahí, de que él iba a sacar algo muy importante a la luz pública, referente al fenómeno extraterrestre. Y estuvo calentándole la cabeza a la gente, estuvo llamando la atención, estuvo picando costillas, referente a ese tema, en el tema ufológico, con contactados extraterrestres, pues, todo ese tipo de personas que van relacionados con el tema. Ahí entra su servidor y ahí entramos, aquí entra Javier y su servidor. Entonces, hace ya, ¿qué sería Javier en el año de 1900, qué? ¿Fue qué? 7 de junio, ¿no? ¿En Roswell? Sí. Creo que fue junio. 7 de junio o julio, aproximadamente, de 1947, allá en… ¿dónde fue? A ver, explícanos esto, que es que yo ando medio dormido todavía, me acabo de levantar, no se crean. No, pero aquí Javier nos va a explicar, referente a lo que es el tema de Roswell y lo que sucedió allá en Auditorio Nacional, que José Jaime Maussan le puso, Be Witness, que traducido en español sería, ser testigo. Así es. No, pues, muchas gracias por invitarme una segunda vez aquí a tu programa. Te lo agradezco bastante. Y en cuanto a lo que estás platicando, en lo que estamos hablando, que es Be Witness, más específicamente hablando, aquí el Be Witness salió por unas fotografías que se encontraron en Estados Unidos, cerca de Roswell, Nuevo México, y fue una caja, la cual se encontró en una casa que estaba por derribarse, se encontró una caja, sacaron de ese lugar, pasó el tiempo, se dieron cuenta, habían muchas fotografías, después de tiempo se dieron cuenta que esa caja tenía un fondo falso y había dos fotogramas más extras que revelaban pues a un ser o una entidad o algo que no era muy normal, que no cabía dentro de las demás fotografías normales que estaban dentro de la época, que era dentro del 41, 1941, 3, 49, eso es lo que más o menos Maussan es lo que cuenta. Entonces, esas fotografías fueron encontradas, fueron analizadas y se dedujo por medio de, bueno, por fechas, vamos a decirlo, que como se había encontrado en el lugar, cerca de los hechos de ese estrellamiento tan famoso que de hecho en Roswell se celebra cada año, se hacen fiestas allá, entonces se dedujo que esos fotogramas eran de uno de los seres en los cuales se habían estrellado una nave espacial en Roswell. Bueno, hay un conocimiento referente a esto, según se dice de que, bueno, hay un grupo de contacto de lo que se llama Misión Rama, al cual represento, que dicen que por aquellos años se creó una cuarentena en el planeta Tierra, donde extraterrestres que no vinieran con una buena intención, los extraterrestres buenos por decirlo así, iban a derrumbar las naves o a tirarlas o a, iban a aventarles con sus armas y las iban a tirar, a decir, no pasan y las derrumbaban. Entonces, aparentemente en el año de 1947, en el desierto, ahí en Roswell, Nuevo México, dicen que cayó una nave extraterrestre, de la cual salieron tres o cuatro entidades biológicas que se le llama grises o seres extraterrestres y lo que comenta Javier es de que aparentemente una persona, algún vecino, algún locatario de por ahí, tuvo la oportunidad de ver cómo llegaba esa nave o cómo se caía, cómo se estrellaba y tomó algunas fotografías. Entonces, parece ser que en base a eso se están tomando la… se tomó todo un caso que viene a ser el Be Witness. Algunas personas tomaron fotos, documentos, todo eso y lo que comenta Javier, unas… ahí por ahí en un fondo falso aparecieron unas fotos como que muy resguardadas, aparentemente de las fotos o las imágenes de un ser que se veía raro y que no parece a una morfología humana o relacionado con una morfología humana. Entonces, deducen que era de un ser extraterrestre, que no pertenece al planeta, es lo que significa. Sí. Nada más aquí la fotografía que se presentó no es del lugar de Roswell, o sea, no es de que se estrelló el objeto, la nave y le tomaron foto a los seres estando tirados ahí. No. Aquí las fotografías que se tomó se puede ver, de hecho, si nuestros amigos nos ayudan con eso, para poder ver la imagen, se ve que está dentro de una especie de vitrina. Ah, ok. Este ser está en una especie de vitrina y en la cual… Esa es la primera fotografía. Perfecto, qué bueno que me pusiste esa fotografía. Esa fotografía, cuando Jaime Maussan realizó el tráiler para presentar Be Witness previo, antes de la presentación, 5 de mayo, en el tráiler donde explican todo el trabajo que se está haciendo para poder realizar este congreso, esta exhibición de estas fotografías, en el tráiler aparece esta imagen, pero un poco más que nada, no muy fácil de ver para los ojos porque está inclinada, pero alguien tomó… En un ángulo, con un ángulo. Sí, con un ángulo. Alguien tomó una imagen, una impresión de la pantalla, la estiró, la acomodó y eso es lo que se puede ver. Entonces, Jaime Maussan, después de esto, nos dice que… porque se le entrevistó después de que presentaron esta evidencia, esta imagen y Jaime Maussan decía que esto era completamente una caricatura, que no tenía nada que ver con la original que él iba a presentar y de hecho ahora podemos poner la primera que pusiste, por favor, y entonces podemos notar… Si quieres, ya tenla ahí. Que es completamente la misma. Entonces, no hay mucha diferencia entre una y otra, pero Maussan estaba desmintiendo que esta primera que estamos viendo, tomada desde una captura de video, captura de pantalla, no era la misma que la que nos presentó en el Auditorio Nacional. Aquí, esta, podemos ver que en la parte de arriba es la imagen que se presentó. En la parte de abajo es una momia. Esta sí es una momia, pero si nos damos cuenta vendría siendo la misma momia, pero la cabeza está acomodada de cierta manera y el letrero está cambiado. De hecho, yo lo que entendí cuando estaba escuchando el Congreso era que en la parte de arriba, bueno, el marco que se ve arriba también pudiera hacer funciones de regla. Precisamente ahí arriba está flechado otro… Como que del otro lado. Exactamente. Otro papel que nos indica que atrás de esta… Vamos a llamarle… Ok, vamos a llamarle el alien de Roswell. El alien de Roswell. Entonces, está el alien de Roswell, pero a un lado del alien de Roswell está lo que parece ser una cabeza de un gorila en exhibición, a un lado de lo que es el alien de Roswell. Entonces, aquí hay una incongruencia. Si tú vas a presentar el alien de Roswell… Pues no debe haber nada alrededor. Claro que no. De hecho, este fue un trabajo de marketing también, porque si vemos el spot, la imagen, que es como póster para en Big Witness que se utilizó, podemos notar que se ven militares alrededor de un ser muy bien iluminado que está en primer plano y este es el trabajo de publicidad que se utilizó para llamar la atención y esto da forma como si fuera un anclaje a reforzar lo que te estoy presentando. O voy a presentar. Con una imagen, sí, exactamente. Pero en las primeras imágenes podemos ver que en la parte de atrás hay una mujer que está de fondo. Se ve la falda. Entonces, de ahí más o menos es que deducen que este ser mide un metro veinte más o menos. Ok. Y el detalle aquí es que parece ser que está puesta o puesto este ser alienígena de Roswell, vamos a llamarlo así, en un museo. Parece ser que está en un museo. Como que está en exhibición y hay gente que lo observa y le están dando la vuelta, a lo mejor como un tipo, como aquí en México, que son como feria y que los traen dando la vuelta y que ponen el gorila más feo del mundo. Claro. La momia y que ponen, y es lo que aparentemente es lo que presentó Jaime Maussano. Claro que sí. De hecho, y ahí está simbolizado la que parece ser, no sé si se ha llegado a una deducción, pero estaban diciendo que era una cabeza de gorila. Quien realizó un gran trabajo de investigación para sacar estas fotografías fue Antonio Caravaca, un investigador español muy bueno, muy reconocido. Tiene una fidelidad que en realidad él no ha sacado, él ha hecho un montón de investigaciones sin tener un problema de prestigio. O sea, no se ha quemado, como dicen acá. Así es. Sí. Y bueno, entonces, en la imagen que podemos ver de este ser… Vuelve a poner ahí, por favor. Bueno, en la imagen que nos presentaron en el Auditorio Nacional… ¿Y cuántas fotos pasaron? Solamente hay dos de este ser, una con flash y una sin flash. Porque yo vi, lo poco que vi ahí fue de que luego pasaron como holograma, ¿no? Ah, sí, de hecho, ahí tenemos la imagen de cómo lo presentaron al final al realizar un trabajo… Pon una foto que está ahí como cortadita, así como holograma azulito. Un trabajo de… Esa, esa. Sí, ya fue digitalizado, en realidad, por equipo de Maussan, que en realidad hizo un trabajo excepcional, está excelente. Y luego lo pusieron en vida, lo pusieron a caminar en medio del Auditorio Nacional. Ajá, como que si anduviera ahí… Sí, como si estuviera vivo, o sea, en realidad de una manera más grande, gigante, ahí está la imagen, solamente la imagen… Ah, ¿tú estuviste ahí y fuiste al Auditorio? No, 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 para nada, no, yo lo vi, yo lo vi online, yo lo vi en vivo. Entonces, sí, porque en realidad, a pesar de que yo pensaba desde un principio que muy probablemente esto era una momia, de todas maneras, yo tenía toda la intención de verlo, porque en realidad es un evento que supuestamente iba a cambiar la historia de la humanidad. Entonces, pero aquí, pues hay muchas discrepancias y hay muchas anomalías dentro de este congreso. Be witness, como dijeran, sé testigo. Pues si ustedes se pueden dar cuenta ahí, los que estén, vayan a ver este programa, que está digitalizado, el SER, que está comentando aquí Javier, y pues en realidad nos da la visión de que, pues sí, como que él comenta, como que si era una momia y acá ya lo presenta de otra forma, ¿no? Sí, ya es el rostro finalizado, ya digitalizado y con piel, como supuestamente se debería de ver. Está muy interesante, en realidad, mira, una de las anomalías que yo encontré o vi dentro de este Be witness, es que aquí apareció un forense. Ah, bueno, mira, está muy bien que nos hayan puesto esa escena. Es ese letrero que estaba a pie, al pie de este ser, de esta momia. Ya lo pudieron identificar con un programa de computadora, lo pudieron poder ver las letras que aparecían ahí. Que dice, Momified Body of Two Years Old Boy, es una momia. De un niño de dos años. De un niño de dos años. San Francisco, California, es en el Museo de San Francisco, California. Sí, de hecho yo he estado ahí en San Francisco, California. Se encontró esta, bueno, ahí es donde se tomó esta fotografía. También se sabe que muy probablemente también estuvo en Inglaterra, entonces no solamente estuvo en Estados Unidos. Y bueno, entonces volviendo al tema de Be Witness, aparecieron profesionales, expertos, hablando acerca de lo que se encontraba en esta escena, en este cuadrito. Sí, en esta fotografía. Bien, encontró, hay un mexicano muy profesional que habló perfectamente, muy bien, limpio, pulco, todo lo que tú quieras. ¿El del Ejército Nacional? Sí, el del Ejército Nacional. Y Salas, se apellida Salas. Pero, aquí estaban describiendo, es lo que yo encuentro como información, desinformación. Él estaba describiendo en sí a un gris. Él sí estaba describiendo un extraterrestre, un alienígena como los conocemos, un gris. Lo que él decía que es lo que estaba dentro de la vitrina. Sí, sí, sí. Él estaba describiendo la... De hecho, yo los invito a que vean, lo busquen, la descripción de este forense. Está en YouTube. Es muy específico, pero yo diría es tan específico que me parece que no es creíble. Porque es una sola fotografía y llega a muchas deducciones. Con todo respeto para él, porque en realidad hace un gran trabajo. Está muy bien. O sea, ¿en qué se basa si es una sola fotografía para decir todo, dar toda esa definición? Es lo que dices tú. Sí, él encontraron, al parecer, entre seis y ocho anomalías. Las que se ven más obvias, que era la cabeza, hidrocefalia o cabeza muy grande. Dentro de eso, las fosas nasales más pequeñas, la mandíbula más pequeña. Las manos solamente, en vez de tener cinco dedos, tenían tres dedos. Y estaban en busca del pulgar para poder sujetar, pero como estaba en una posición hacia abajo, no se podía ver. Entonces, esas, las flexiones de los, tanto creo, no estoy seguro si de los codos, pero la de las rodillas, era a la inversa de la humana normal. Ok. Entonces, ah, y unos golpes que se podían apreciar, no sé. Como si hubiese tenido contusiones. Exacto. Él los veía en esa imagen y él comenta que son las contusiones de un choque a muy alta velocidad. De un golpe a una alta velocidad, así como de 200 kilómetros por hora, es lo que más o menos creo que dice ahí. Ahora, lo que tú estabas comentando hace un momento de esta nave que se estrelló. En Roswell. En Roswell. Bueno, un carro, un automóvil, vamos a ponerlo por ejemplo, una motocicleta, un avión, un artefacto humano. Creado por humanos. Creado por humanos, pues. Pueden surgir imperfecciones, fallas o fallas humanas. Mecánicas, que hagan que causen un choque. Tanto mecánicas como imprudencias o errores, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces colisionas. Si estos seres son tan inteligentes para viajar de una galaxia a otra, de poder sumergirse en el mar, poder entrar dentro de los volcanes. ¿Cómo es que chocó? ¿Cómo es que chocó? Bueno, aquí hay una entrevista muy buena, tengo un amigo que se llama, en un momento me acuerdo, él realiza traducciones y las pone ahí en internet. Y hay una, una, es un, bueno, es un ex militar de muy alto rango. En Estados Unidos. Ya por morir. Entonces, y él comenta en una entrevista que esa nave estaba planeada estrellarse. O sea, no por cualquier cosa se estrella una nave interplanetaria. Era un acuerdo entre gobierno y seres. Yo te doy tecnología, tú me das lo que yo necesito. ¿Qué es lo que yo necesito? Minerales. Minerales. Vamos a decir. Sí, es en el proyecto Libro Azul. Blue Book. Blue Book, sí. Pero también necesito seres humanos. Seres humanos, sí. Para realizar abducciones. Sí, de ahí se los llevaban. Exacto. Los cuales, los grises, se salieron de esas cláusulas. Se llevaron muchos. Se llevaron de más. Y entonces, pues el libre albedrío de muchas personas se rompió. Pero este fue un tratado que desde 1947, antes, ya estaba. Entonces, por eso es que esta nave se estrella para entregar la tecnología al gobierno de Estados Unidos. Para que ellos le pudieran sacar provecho. Entonces, volviendo al tema Big Witness, que supuestamente esta fotografía de este ser o extraterrestre se presentó ahora en México, muchísimos años después. Te podría decir que no es un extraterrestre. O sea, no es una momia. No es un extraterrestre. ¿Por qué? En primera, Estados Unidos no te dejaría sacar información de ese tamaño. Es más, te la puedo poner así. Estaba invitado el astronauta, de hecho tenemos la imagen del astronauta, Edgar Mitchell. Entonces, fue invitado a este evento, fue el sexto hombre en caminar en la luna, muy importante. De hecho, él tiene un grupo de investigación ufológica. Sí, pues creo que él anduvo también en la cueva de los tallos, ¿no? ¿O fue en Armstrong? No recuerdo, no te sabía decir. Entonces, este astronauta venía, iba a venir para acá, pero aquí el detalle fue que ya acercándose las fechas, de hecho a mí otra persona me confirmó que él no iba a venir porque, pues supuestamente por estado de salud. Pero, vamos a ver, tienes una persona tan importante, tan importante en tu territorio, no, en tu territorio nacional, que no solamente ha estado en muchos lugares en el mundo, sino que ha estado en el espacio, ha estado en la luna caminando. O sea, su palabra pesa. ¿Qué no ha visto? ¿Qué no ha visto? Entonces, lo invitaron para que fuera y dar testimonio de lo que se estaba hablando allí. Eso hubiera dado un gran soporte. Reforzar ahí. Pero, Estados Unidos, el gobierno, no se lo permitió. Por lo mismo. Además, tenemos otra escena ahí de una astronauta estadounidense, que en, no me acuerdo muy bien la fecha, el año. ¿Cómo se llama esta señorita? Digo, la astronauta. Esta señorita, déjame te digo, en un momento te voy a decir cómo se llama. Mientras estaban haciendo una presentación, Stephanie Schimpieper, esta astronauta, mientras estaban dando unas declaraciones y ella intentó hablar acerca de lo que vio en la luna. Bueno, en el espacio, porque ella no llegó a la luna. En lo que se desmaya. Ella se desmaya. Dos veces. Se desmaya en dos ocasiones, porque en dos ocasiones intentó hablar, pero no pudo. ¿Esto por qué? ¿Te explico por qué? Ahora que he estado un poquito más metido en lo que es la hipnosis, he conocido mucho de este mundo tan maravilloso que ayuda a tantas personas, pero también, de cierta manera, muchos tienen miedo y otros lo ven como una burla, como un circo. Sí, sí. Pero en realidad es una ayuda y es una terapia para las personas. Claro, claro. Sí, si se utiliza de la manera correcta como debería de ser. Un hipnoterapeuta o un hipnólogo. Entonces, de hecho se sabe, entre nosotros, no muy oficialmente, Bob Dean, un exmilitar, él había comentado que a los astronautas, dentro de su preparación previa a subir al espacio, ellos tienen sesiones de hipnosis. Ajá, sí. ¿Por qué? Oficialmente se le dice porque es para mejorar la capacidad cerebral. Para mejorar la capacidad física. Y de recepción. De recepción, de habilidad. En realidad todo eso lo puedes lograr por hipnosis, es verdad. Pero, si tú llegas a un muy profundo estado hipnótico, dentro del subconsciente, tú puedes grabar o reprogramar el cerebro para que esté saliendo del estado hipnótico, haga lo que tú le pediste que hiciera. Y tú puedes borrar el mensaje que tú le metiste en esa mente. Tú le puedes decir a una persona, de hecho se utiliza mucho para bajar de peso o para dejar de fumar. Te doy un ejemplo. Para dejar de fumar, tú le dices a la persona estando en un estado hipnótico muy abajo, a la próxima vez que tú tomes un cigarrillo, lo prendas, lo metes en la boca y des la primera bocanada, sentirás unas náuseas. Repulsión. Sentirás repulsión, no te sentirás a gusto, mejor lo tirarás, porque si no te empiezas, de hecho te sientes mal, ya no te gusta. Te enfermas. Entonces, esta es una sugestión post-hipnótica, es lo que se llama. Entonces, aquí es lo que estamos viendo con el desmayo de este astronauta. Es un bloqueo que se les pone a los astronautas. Para que no digan. Cuando se les pregunta, oye, ¿y qué viste en el espacio? ¿Qué extraño viste en el espacio? ¿Qué extraño? O vistes extraterrestres, o viste civilización, o vistes algo, o viste el otro. En el momento en el que ella piensa hablar, se empieza a desmayar, se cae. Y lo que dicen que fue un estrés post-traumático. Así es. Es lo que ellos, así le nombran para decir, pues todavía está muy cansada. Sí, no, sí, claro, está muy cansada del viaje. De hecho, el estrés post-traumático es denominado a las personas que vienen de guerra. De guerra. Cuando, y en realidad quedas en shock todavía, a pesar de que tú estés en la casa con tu familia, pero escuchas algo que truena y ellos quieren agarrar un arma o se parapetan en algún lugar. Pero en este caso, no es estrés post-traumático, es un bloqueo de memoria por medio de hipnosis. De hecho, esto lo que te estoy diciendo es una exclusiva. Yo pensaba, y de hecho voy a hacer un programa especial en el canal hablando acerca de esto. Entonces, pero esta es una exclusiva que te estoy dando. Ah, muy bien, gracias, gracias. Pues sí, lo que él dice, hay un video en YouTube donde sale esta astronauta que le hacen la pregunta de qué fue lo que vio en el espacio. Y ella intenta hablar y se desmaya y se levanta, la ayudan a levantarse. Y en la segunda ocasión, que vuelve a intentar hablar, se vuelve a desmayar. Entonces, dicen que fue un estrés post-traumático. Pero que, como comento aquí Javier, es algo, una técnica que están usando ahorita con los astronautas para que cualquier cosa que ellos hayan visto impactante y que pueda comprometerlos a ellos, inmediatamente entra esa grabación, vamos a decir así, esa subliminalidad que les graban ahí en el inconsciente o subconsciente y ya se crea un efecto físico que los hace que se desmayen. Entonces, pues bueno, aquí lo compartió. ¿Y a qué va dirigido eso, Javier? Ese del astronauta, con Big Witness. Esto porque al astronauta, este, Mitchell, Edgar Mitchell, precisamente por eso no pudo venir. Porque cuando tú haces una sesión de terapia hipnótica y pones esta sugestión post-hipnótica, cada cierto tiempo hay que reforzar. Darle su reforzadito. Hay que reforzar porque cada cierto tiempo la memoria vuelve, recuerdas. Se los flashas. Y los bloqueos se quitan. Entonces, cada cierto tiempo hay que volver a reforzar estas afirmaciones, tanto pueden ser de una manera positiva o negativa. Y entonces, a Edgar Mitchell, desde mi perspectiva, se le prohibió venir a México por el aforo que tenía, por el impacto que iba a tener lo que él pudiera decir. Y en realidad, él, muy probablemente hubiera podido hablar de vida extraterrestre, de lo que él vio en la luna. Muy probablemente. Yo lo creo así y más que nada por eso fue. Pero la gente, obviamente, un gobierno va a cuidar a una persona tan importante como él. Sí, claro, claro. Vinieron personas estadounidenses al evento. Claro está. Pero también, ¿por qué los dejaron realizar el evento? ¿Y por qué en México? Pues claro, la NSA, la CIA, ni siquiera hubiera dejado que las personas salieran de Estados Unidos para que se presentaran en México. Sí, de hecho, creo que el gobierno de Estados Unidos tiene un arma muy interesante que desde el aire avientan unas vibraciones y te revientan las carótidas. Entonces, cuando tú intentas decir algún secreto y te desmayas, pero te las reventaron. ¿Cómo no? Se murió, le dio un derrame cerebral. ¿Cómo? ¿No te vas a desmayar? Sí, o es como el señor este que iba a hablar hace muchos años ya del fenómeno extraterrestre. Era un inventor, un inventor que iba a hablar del fenómeno extraterrestre. Y curiosamente se suicidó al solo, amarrado al volante de su auto y él solo se dio 47 puñaladas. Entonces, aguantó solo. Entonces, hay muchas informaciones que todavía aparentemente, entre comillas, no es bueno que el vulgo o la comunidad las conozca. Y, pues bueno, este señor José Jaime Maussan se dio la oportunidad o movió sus hilos por ahí para presentar lo que para mucha gente fue algo ridículo. Él lo presentó como una evidencia. Lo que sí es real, y eso yo creo que Javier va a estar de acuerdo conmigo, es de que se refrescó el tema extraterrestre. A nivel mundial se está hablando del señor Maussan, controvertido, lo que haya dicho, lo que salió, verdad, mentira, medias verdades, medias mentiras o como se le ponga, esa intoxicación informativa. Entonces, basándonos en eso, pues yo digo que es como, y lo escribí por ahí en el Facebook, es una baraja de un aipe, de toda una, ¿cómo le llaman? De ese de una, ¿cómo se le llama? Bueno, un cuadro ahí donde van todas las barajas. Hace cuenta que si fuera un, si jugásemos cartas. No juego, te la debo. Sí, bueno, si jugásemos cartas, es la primer carta, pero quedan pues como 70. Entonces, yo digo que este evento que hizo Maussan es la primer carta que se está tirando en el planeta Tierra para ir refrescando el tema extraterrestre y de la cual van a salir muchos investigadores, así como Javier, como muchos otros que hay en el planeta, que van a ir refrescando el tema de extraterrestres, de Roswell, de hombres de negro y se va a ir a volver, va a tomar auge de nuevo lo que aparentemente estaba ya olvidado, ridiculizado, el tema extraterrestre, porque luego a uno lo ven como que de cuál fumó y cosas así, ¿no? Entonces, yo creo que siento yo que dentro de todo esto va a salir algo muy bueno. Sí, claro, ¿no? Tiene que salir algo positivo. Y de hecho, lo que tú estás comentando es muy, muy acertado. Es una de las cuestiones que yo había pensado que es lo que, de las intenciones de haber realizado este evento. Entre una de ellas fue, obviamente, volver a poner, a nivel mundial, mostrar lo que aparentemente es un ser extraterrestre, un gris, como lo conocemos, underground, porque en realidad oficial no hay nada. Pero esta sería la única evidencia oficial que existe, pero en realidad ya se ha logrado comprobar que es una momia. Está comprobado, de hecho, en Europa salió hoy un comunicado en un periódico ya develando el fraude de Maussan. Entonces, ¿ya está confirmado que es una momia? Por decir, ¿una momia cuánto tiempo, bueno, un ser cuánto tiempo tardaría, si alguien nos quisiera momificar, cuánto tiempo tardaríamos en quedar momificados? Híjole, yo no sé hacer momias, te la debo, pero sé que hay dos tipos o dos maneras de hacer la momificación. Que es la manera natural y es la manera, pues, artificial o artesanal o aborigen, ¿no? Las personas, por ejemplo, los egipcios que inyectaban en el cuerpo ciertas sustancias, embalsamaban, ya luego ponían con vendas y ese cuerpo se mantenía por muchos, 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 muchos siglos, pues, años. Y la forma natural es estando, o muy probablemente a muchos grados bajo cero o en una parte muy, muy seca y árida y que el cuerpo se contenga, se absorba a sí mismo y se mantenga por mucho tiempo. En una ocasión salió en un programa de esos científicos policíacos, CSI que le llaman, Criminal Crime Scene Investigation, donde una persona la habían dejado en una casa, en Las Vegas, ya es que allá es desértico. Claro. Y por 40 años estuvo en un cuarto y cuando regresaron estaba momificado. Entonces ellos llegaron a la conclusión de que como el calor y la arena, y creo que él estaba cerca de un área donde ahí había un lago, el calor, la arena y la sal lo habían momificado. Ok. Había estado como por 40 años. Entonces si nosotros nos vamos más o menos también así a la fecha, que nos dicen que el ovni de Roswell cayó a nuestra fecha actual, pues podría ser alguna momia. Claro, si esa fotografía hubiera sido tomada hace, no sé, 10 años, pero supuestamente Maussan la presentó como que fue tomada esa fotografía en esos años, en los años 40. Entonces no es posible que sea una momia según lo que se presenta. Así es. Y otro dato que avala la fecha, que es más o menos entre 1943 y 1949, es el encuadre que tiene. Es un encuadre de color rojo, creo. ¿Tienes algún otro foto que hay que mostrar? No, esa es una momia o alguien. ¿No es para comparar? Para comparar. Sí, que me encontré en el internet y la decidí poner. En realidad es muy, muy, muy parecida. Pero yo pensé que era muy parecida. Bueno, está bien, no se ve, pero la gente la conoce, la puede buscar. Es el fotograma donde está encuadrado. Y supuestamente ese encuadre, ese cuadrito, ese marco donde se pone la fotografía, solamente salió en esas fechas. Entonces también por eso Kodachrome, aquí lo estamos viendo, ese encuadre, de esas fechas de los años 40. Porque después de eso, ese marquito ya no apareció. Esta es una escena del fotograma, del cual, en esta no se tomó para poder absorberla y podernos mostrar esta imagen. Pero es una imagen parecida a la que teníamos en aquella ocasión. Que no puede ser una momia porque, como tú dices, 40 años debieron de haber pasado, pero pues se tomó en esas fechas. Inclusive hay veces que hasta en 5 o 10 años se puede momificar, se acelera, como dices tú, se pierde el agua, se absorbe, el calor la absorbe y el cuerpo empieza a tomar un aspecto de momificación. Entonces, un ser humano puede ser momificado desde 20 años hasta 40, 50, 60 años o ser preservado en lugares donde hay cierto tipo de energías. En este caso, en algunas pirámides, en algunas cuevas, donde hay cierta temperatura. Por decir, en los Andes han encontrado allá en las montañas elevadas por el hielo, otros en el desierto, por el calor, en catacumbas y otros por las pirámides. Pero el punto es de que lo que se está llevando a cabo ahora en la investigación, como lo está haciendo Javier y muchos otros investigadores, es de que aparentemente este señor, conocido a nivel internacional en el mundo ufológico y de investigación extraterrestre, el señor José Jaime Moussan presentó algo, una que para nosotros o los que investigamos esto, pues vamos a decir así la palabra y que nos disculpe él si un día nos encontramos por ahí, pues muchos dicen que es una burla para los que se dedican a este tema, pero también él se retrata hasta cierto punto, porque él dice así, pues objeciones hay muchas, pero a ver que me traigan una investigación detallada, científica, analizada, donde digan que lo que yo presenté no es cierto. Él siempre ha tomado esa actitud y tiene sentido lo que él dice, o sea, porque dice es mentira, a ver, compruébamelo. Yo les recomiendo ver o escuchar un audio de un amigo argentino, su programa se llama La Señal, ahí lo pueden escuchar, y este amigo, que no recuerdo el nombre en este momento, pero entrevistó a Jaime Moussan, y Jaime Moussan salió de sí, empezaron a discutir, se molestó, porque en realidad él estaba refutando lo irrefutable, entonces él le comenzó a pedir que ahora el entrevistador le presentara pruebas a Jaime Moussan para que mostrara que lo que él había presentado no era un extraterrestre o era una momia. Entonces ahí en realidad él, pues yo creo que el que nada teme, el que nada debe, nada teme, y pues yo creo que cuando tú muestras agresividad es porque en realidad es la única manera de defenderte, pues es porque no tienes argumentos. ¿Y cómo cuánto tiempo duró el evento ese día? Creo que duró aproximadamente, creo, cuatro horas, no estoy muy seguro. Sí, porque yo supe de que entrevistó a algunas personas en inglés, ¿no? Ah, sí, claro, estaban los investigadores que estaban ahí en el evento. Ahora, tú para poder realizar un evento tan grande, tan masivo en el Auditorio Nacional, yo no sabía cuánto costaba poder rentar el Auditorio Nacional. Es un gran auditorio donde se presenta Luis Miguel, no sé, Enrique Iglesias, cualquier cantidad de estrellas a nivel internacional o nacional, y que muy fácilmente lo pueden llenar, o no, porque en realidad es grandísimo. Pero para este evento no se llenó, pero solamente para rentarlo necesitas dos millones de pesos para poderlo rentar, además de traer a las personas, a los investigadores, además de su recepción, sus viáticos, el hotel donde se estuvieron, también ahora el 3D que realizaron, el trabajo en 3D de la... Cuesta, se todo cuesta. Claro, entonces aquí a lo que me refiero es que yo no sé si Maussan, y no me interesa si Maussan haya tenido dos millones de pesos para poderlos invertir y poder rentar el Auditorio Nacional, pero para mí, él es de casa, él es de Televisa, alguien está atrás de este evento, y si están mostrando una evidencia que es falsa, ¿cuál es la intención de mostrar esto? Tiene que haber un trasfondo, ese es el punto. Claro, es exactamente a lo que voy, y es lo que tú estabas comentando hace un momento, esto vuelve a refrescar el tema. Sí, aunque sea polémico o causó polémica, está refrescando. Claro, a nivel internacional, mundial, se está hablando de este tema, aunque sea un fake, aunque sea una momia. Pero se está hablando. Maussan aún así sigue declarando que esa no es una momia, que se lo refute quien pueda. Así es, sí, está bien. Pero pues nadie tiene el fotograma. Ah, también aparte. Nadie tiene el fotograma, pero además, para tú poder acertar que es un extraterrestre, tienes que tener, para comparar, otro extraterrestre, para poderlo comparar. Sí, sí. Para poder demostrar que lo que estás mostrando... Es mentira. No es humano. No es humano. Ese sería, pues, el trabajo de alguien. Así es. Yo, para mí, Maussan, yo no lo creo tan inocente. Ya sea una persona grande, ya sabe, sabe de negocios. Ajá. Sí, pero para mí también fue utilizado, fue una especie de instrumento entre lo que es Estados Unidos y México. México. Porque muy bien en Estados Unidos se pudo haber presentado este caso, en Roswell. En mero Roswell. Donde debió de haber sido. Así es. La raíz de donde sale. Y se generaría la... Claro. A nivel internacional. Pero no, decidieron venirse a México. Al DF. En donde también, ya antes han presentado otras evidencias que también han sido falsas. Por ejemplo, el caso de Jonathan Reed. Jonathan Reed, sí, el del portafolio. Exactamente. Que te llevaba el portafolio porque dentro del portafolio había un brazalete. Que te transportaba. Que te transportaba. Exacto. De hecho, en una entrevista, en otra entrevista que a mí me habían hecho también, yo también hablé de esto. Y este video de Jonathan Reed está en mi canal. Ahí lo invitaron a un programa. A realizar la puesta del brazalete. Sí, sí, sí. Este Jonathan Reed explica un poco y agradece a México y está bien. Qué bueno, qué bueno que agradezca. Se pone el brazalete y... Pero aquí el encuadre de la cámara estaba en un... Como estamos nosotros aquí en un escenario. Entonces, pero el encuadre estaba muy cerrado. Se pone el brazalete, empieza a gemir. Supuestamente se desaparece, se hace una luz. Se empieza a levantar y se va. Pasan unos segundos, un minuto o si acaso. Regresa la luz y regresa Jonathan Reed. Pero vamos a ver. Si esta es una prueba contundente. ¿Por qué no haces un paneo? ¿Por qué no abres la cámara? ¿Por qué solamente está la cámara cerrada, enfocada en esta parte? Sí, sí, sí. Entonces, y además que no. Se ve totalmente un fraude. Lo siento. Yo pienso que a lo mejor él lo hizo... Pudiera ser adrede para que a lo mejor, no sé, lo pudieran querer matar. Y entonces él dijo, no, pues sabes qué, mejor actúo, que se vea que es un fraude, me lo pongo y que se vea que es un fraude y que me dejen de molestar. O en realidad es un fraude, que esa es por la que yo me voy. Sí, pues claro, sí. La investigación tendría que hacerse ya más a detalle, ¿no? Claro, no, ya en realidad ya es un caso viejo, igual que Roswell, también ya era un caso viejo, ya no tenía por qué hablarse, pero lo están trasladando a tiempos modernos porque yo pienso que muy probablemente pronto pudiera haber algo muy fuerte a nivel mundial, puede ser, o México. O México. Muy probablemente México, y no un fraude, no un fraude. Y esta es una preparación, es previo a... Tú sabías que aquí en Monterrey también han caído OVNIs, acá para General Terán. Bueno, OVNIs estamos hablando de un objeto volador no identificado. Sí, que es el encuadre de los militares, objeto volador no identificado. Sí, claro, claro. Que ellos le pusieron ese nombre, que cayó acá en General Terán y que luego lo vinieron los americanos, como ya es que es cerca de la frontera, y se lo llevaron. Sí, de hecho hay Roswell mexicanos aquí, pero Estados Unidos rápido, pum, llega y se lleva lo que cayó. En Puebla, no hace dos años, también cayó uno. Sí, sí, de hecho en Saltillo acaba de caer hace como tres o cuatro, tres años, dos años. No, si hace poquito también, en Torreón. Exacto, en Torreón, y no lo encontraron. O sea, lo que vieron que cayeron, porque fueron miles de personas que vieron que cayó algo, ya no lo encontraron. Y salieron las noticias. Sí, bueno, y creemos que es algo similar. O sea, me acuerdo ya para ir concluyendo que en Puebla un señor dice que él vio que venía un objeto cayendo y que al rato estaba un helicóptero de Nacional de Acero CSA. Era de la NASA, nada más que él dijo Nacional de Acero CSA, ya sabes, dijo, yo dije que decía NASA y él dijo Nacional de Acero, pero bueno. Claro. Entonces, pero sí que Lolo llegó ahí y se llevaron todo. Entonces, pero, pues gracias por haber venido, Javier. No, gracias por invitarme. ¿Cuál sería tu conclusión del tema de Big Witness? Bueno, ya para cerrar conclusiones, Mausan muy probablemente fue utilizado para poder realizar este evento magno, refrescar memorias, pero también manipulación. Dentro de la información que se dio, hay mucha desinformación. Muy probablemente este ser que se mostró es una momia. Es una momia. Pero las descripciones que se dieron son de un extraterrestre. Entonces, hay muchas discrepancias, como lo dije, hay mucha desinformación y no solamente yo lo pienso. Ah, ya, ya, ya. No tanto que sea por dinero, porque en realidad el Auditorio Nacional no se llenó, pero más bien yo pienso que hay un trasfondo. Porque él está, como te digo, él no creo que él haya podido juntar dos millones de pesos para poder rentar el lugar. Sí, tuvo que ver a alguien que lo financió. Alguien lo financió para que él se pudiera presentar ahí y pudiera hacer masivo esto. Aunque sea un fraude, pero es una preparación previa a algo. O para que la gente se desilusione y para probables o posibles evidencias futuras, la gente... No, la gente piensa que es un fraude, de nuevo. Pueden ser también dos vertientes. Que la gente tenga miedo a mostrar evidencias y otra, que los investigadores saquen material que tienen por ahí a la luz. Entonces, creo yo que esa sería la conclusión. El tema se refrescó a nivel internacional. Hubo una persona que, pues ahora sí que, como dicen, fue utilizado, pero utilizado de una forma en la cual, pues, a los que nos tomamos este tiempo para hablar de los objetos no identificados o de extraterrestres o de contactos, contactados, todo eso. Pues nos ponen gasolina magna, como luego dicen, para salir adelante y echar al kilo. Y, pues, creemos que no va a ser la primera vez que va a estar aquí, Javier. Vamos a seguirlo invitando y esperemos que todavía siga adelante. Ya para concluir, les quiero compartir que el domingo voy a estar en Saltillo, voy a estar en un taller. Y vamos a seguir saliendo fuera de aquí de la República, digo, del Estado, para seguir hablando y teniendo contacto con extraterrestres. Terminamos, Humanidad Extraterrestre, aquí con su servidor Humberto Sánchez. Cualquier duda, pregunta, automatazos, al 8244-121 o al Face. ¿Cuál es tu correo? Javier Sampallo en Facebook o en YouTube. Pueden buscarme como Javier Sampallo. Y el programa se llama La Verdad Oculta Radio TV. Ahí es donde me pueden encontrar tanto en Facebook, en YouTube, en Twitter, las redes sociales. Ok, muy bien. Y pues su servidor aquí en Misión Rama Monterrey o Humberto Sánchez Campos en Facebook. Y nuevamente me pueden mandar fotos, críticas, lo que sea. Y gracias al público que vino aquí, que ya les dieron su soda y su lonche. Gracias. Hasta luego. Regio Vivo aquí. Gracias. Y como dijo Spock, larga vida y prosperidad. Si te gustó nuestro trabajo, ayúdanos a crecer, dando un me gusta, un comentario y compartiendo este video. Agregarnos en tus redes sociales, como La Verdad Oculta Radio TV. Te recomendamos visite las de más interesantes entrevistas en este canal. Gracias. O sea que para Javier Sampallo no cabe la menor duda que la evidencia irrefutable que presentó Maussan, que tanto se le hizo publicidad en estos meses, se trata en realidad de una momia. Sí, hombre, es una lástima, porque yo también hubiera querido que de verdad hubieran presentado lo que fueron los restos de un extraterrestre. Pues, pero 20 años atrás también mostraron lo que fue la autógica extraterrestre. También la usaron, la presentó y resultó que también era irrefutable, pero resultó que también era una farta. La de Sam Santigui, ¿no? Ahora, y 20 años después, lo muestro, también Maussan, porque se supone que era la evidencia que cambiaría el rumbo del planeta, pero pues no. La verdad oculta Radio TV, creando nueva conciencia para la nueva humanidad.